Toma, ahora es tuyo. Te lo regalo. ¿De veras me lo das? Claro, llévatelo. Es surdo, ¿verdad? Sí. Gracias, mi coach. Siempre lo cuidaré. ¡Ferco! ¡Ferco! Espérame un segundo. Fíjate que me acaban de hablar por teléfono, que mi mamá está muy enferma. ¿Pero cómo? Llévame a casa, ¿sí? Pero, pero... Ándale, por favor, llévame a casa. No seas malo. Pero es que... Está bien, te voy a ayudar. ¿Sabes qué? Para mí que es puro cuento. ¡Apúrate, Fercó! No creo. Sí, ¿que no ves que ella quiere contigo? Pero está muy chica. Pero ya está creciendo. Ponte abusado. Luego me platicas. Órale, pues, guárdame el guante. Mañana me lo das. Sí. Agárrate. ¡Gracias, Ferco! ¡Eres divino! ¡Vaya! ¡Gracias! ¡No! ¡Pack! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡No! ¿Pero a dónde vas? Que debe pasar por tu padre, ya se me hizo tarde. Ahora no, mamá. Espérate un minuto. Perdóname, hija. Tengo prisa. No te muevas, mamá. Te lo suplico. No, mamá. Perdóname, mamá, pero tienes que ayudarme. ¿Pero qué te pasa? Déjame ir. Mamá, estaría loca. Ven, por favor. ¿En qué lío te has metido ahora? En el más grande de mi vida. Me lo imaginaba. Ayúdame. Apúrale, mamá, que tal que me mande, Ustin. ¿Qué te pasa? ¿Estás loca? ¿Qué te pasa, Ustin? Mamá, ¿me quieres mucho? Sí. Entonces, sálvame de esta. Díjate la bolsa, mamá. Siéntate, mamá. ¿Qué te pasa? Espírate, calma. Ay, ay. Niña. Ay, ay. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿O sí? ¿La encontraste con vida? ¿Tiene remedio? No. ¿No? ¡No sé! ¿Puedo pasar a verla? Pásale. ¿Se siente muy mal, señora? Muy mal. Pésimamente mal. ¿Quiere que llame un médico? No. No, gracias. Ya lo llamé. ¿Voy por su esposo? No. Ya no tarda en llegar. ¿Quiere que me espere aquí hasta que él llegue? No, Ferco. Gracias. Eres muy amable. El médico me dijo que debería guardar reposo. Así que será mejor... ¡Que la dejemos sola! Si quieres llame a un cura, para que le de los santos... solios. Gracias, Ferco. Mejor vete a tu casa. Y si algo se me ofrece, te hablo por teléfono. Bueno. Pues como tú quieras. ¡Ah! ¿Qué pasa? Como te has portado muy bien conmigo. Y si mi mamá se cura, que de eso estoy segura, te acepto como mi pareja para el baile del colegio. ¡Ya tengo los boletos! Lo siento, Usi. Tengo otros planes para esa fiesta. Eres un bruto. Por favor, vete si no quieres que te saque a patadas. ¡Vete! Pero Usi, entiéndeme que tengo otros planes para esa fiesta. ¡No seas necia, hombre! ¡Salte! ¡Lárgate! ¡Sol, sol, 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 sol! ¡La, la, 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 la! ¡La! ¡No, mamá! ¡Mamá, no me fotografies así! ¡Por favor, te lo suplico! ¡Respeta mi privacía! ¡No me fotografies, mamá, hombre! Necesito material para iniciar un jabón. ¡Gracias! ¡Adiós, Rafita! ¡Adiós, Rafael! ¡Hasta luego! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve... ¡Ahora! Hola, Rafael. Hola, Rosalba. ¿Cómo estás? Creo que bien. ¿Tú qué dices? Lo mismo que dicen todos en la escuela. ¿Qué es lo que dicen todos? Que eres muy linda, muy coqueta. Lo primero no es muy cierto, pero lo segundo sí. Por lo menos eres franca. ¿No crees que eres muy chica para jugar a ser mujer? Tengo 16 y cumpliré 17. Además, mentirosa. Leí tu ficha y apenas tienes 15. ¿Tiene algo de malo? No, pero... ¿Por qué mejor no me invitas a tomar un café y nos ponemos de acuerdo para el baile de la escuela? Me parece bien. ¿A mí también? ¡Vamos! ¡Qué mal para él! ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Qué quieres? ¿Ni crees que voy a salir desnuda en esa revista, eh? ¿Por qué no? ¿Te imaginas la burla de mis amigos? No te preocupes que no se te verá la cara. Y nadie te va a reconocer por las pompas. Además, los bebés siempre se retratan desnudos. Pero yo no soy un bebé, soy un hombre. Anda, déjame trabajar. ¿Qué haces? Nada. Mamita, te he conchado el permiso para que uses...